Compactación con Proctor Modificado Compactación con Proctor Modificado Norma ASTO T180 ASTM D1557 Este video demuestra el procedimiento para la determinación de la relación entre el contenido de humedad y la densidad de los suelos compactados en un molde de tamaño dado con un pizón de 4.54 kg, que cae de una altura de 457 mm. Existen cuatro procedimientos alternativos. Método A, B, C y D. El procedimiento descrito corresponde al método D. Equipo. Moldes. Serán cilíndricos de paredes sólidas, hechos de metal y con dimensiones y capacidades especificadas, con un collar ajustable aproximadamente de 60 mm de altura. El molde y el collar deben estar construidos de tal manera que puedan ajustarse firmemente a la placa base hecha del mismo material. Pisón. Un pisón de metal con una cara plana circular de 50.8 mm y una masa de 4.536 mm más menos 0.009 kg. Dispositivo para instrucción de la muestra. Balanzas. Dos balanzas, una de acuerdo a los requisitos de la norma ASTO M231 clase G20 y otra clase G2. Horno. Termostáticamente controlado, capaz de mantener una temperatura de 110 más menos 5 grados centígrados para el secado de la muestra. Regla. De acero. Herramientas para mezclado, tales como cacerola para mezclado, cuchara, paleta, espátula. Recipientes. Hechos de material resistente a la corrosión y no sujetos al cambio de masa o desintegración por la repetida calefacción y enfriamiento. Si la muestra de suelo está húmeda cuando se recibe del campo, séquela hasta que se ponga desmenuzable al introducir una espátula. Selecciona una muestra representativa con una masa aproximada de 7 kg o más de suelo. Este método de prueba es aplicable para las mezclas de suelo que tienen el 30% o menos retenido en el tamiz de 19.9 mm. Cuando se usa el método D. El material retenido en estos tamizes será definido como partícula extra grande. Procedimiento. Forma un espécimen compactando el suelo preparado en el molde de 101.60 mm con collar en 5 capas iguales para una altura total compactada de alrededor de 125 mm. Compacte cada capa con 56 golpes del pisón distribuidos uniformemente, dejándolo caer libremente desde una altura de 457 mm sobre la altura del suelo compacto. Luego de la compactación, remueva el collar de extensión. Recorte con cuidado el suelo excedente compactado de la parte superior del molde usando el borde recto de la regla. Pese el molde con la muestra de suelo húmedo en kilogramos con aproximación a 5 gramos. Saque la muestra compactada del molde y realice un corte vertical por el centro. Tome una muestra del material de una de las caras cortadas. Pese inmediatamente y seque para determinar el contenido de humedad de acuerdo con la norma ASTOTE 265. Registre los resultados. Registre los resultados. Gracias por ver el video.